qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo sabes intentan los en el cuartos de pepe elite en el cual bueno vamos a probar a uno de los equipos con más cc del juego en el cual bueno estará es canal definitivo antes de continuar quiere decir que el 58 por ciento personas que me vídeos notas suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal este medio sepulcatorio mael y sé que es nebula de cuarto en sí bueno el top 2 por ejemplo si se lo llevaría freya pero freya no tiene equipamiento ur de vida y defensa solamente tiene equipamiento de ataque y daño crítico así que bueno no puedo llevar a freya porque se lleva freya me va a disminuir como 6000 de ss bueno 5000 de ss y se notaría bastante así que bueno decidí cambiarlo por el quinto personaje con más cc del juego que es justamente serles nebula vale que bueno en tema de cc de personaje pues bueno tenemos a esto no con 70 mil de ss al setle a me leo sepulcatoria también con 70 mil de ss al mael también con 70 mil ss a las justas es verdad casi las justas pero bueno tiene 70 mil de ss y el setles nebula con 69 mil de ss la brasa es muchísimo la verdad todos 6 de 6 full skins los linkios también están 6 de 6 y también con ur de vida y defensa vale es verdad que el equipo no tiene ningún sentido bueno sentido un poco vale no se me leo sepulcatoria y el escano en un mismo equipo pueden vender bastante bien pero el mael no tiene ningún sentido en de 20 pero bueno en de 20 estamos probando el equipo con más cc así que bueno estaba pensando en si llevar a mael de cuarto y ponerse tres nebula para que tuviera un poquito más de sentido el equipo pero al final bueno llevaremos a mael vale y veremos a ver qué pasará vale así que nada vamos con la primera partida primera partida y con latín arcángeles contra mael contra los dos y el y con el isa el tributo de luz vale va a ir por la vez por mael hará algo en contra el equipo de arcángeles en el cual su pasiva ni siquiera se activa a ver el brillo solar no se activa vale su pasiva de aumentar un 7% si se activa en mente esa cosa si se activa pero bueno en la cosita erosión no se activa a ver hacemos este esto y atacar este por ejemplo con ah bueno atacar el coma ella que chucha ya atacamos en área bueno para hacer una carta de luna encima sin tiene arcángeles está bueno está bien la verdad a ver atacamos con carta de luna y a ver no esperaba mucho ahora no esperaba mucho a ver me está me le hace purgatorio está mi es que no todavía siguito viviendo bueno él me al mael se viva puedo correr última de mael la última de mael está c6 y una última de mael cdc la verdad que si te da un buen golpe la verdad puede ser puede ser a ver el escudo de mael si bajo de lo muchísimo la verdad pero bueno me sigue atacando en área vale me le iba hacia aguantando pensaba yo creo que mejor lleva al este al meleos con arbus en sí mejor y al esco no lo dejo con este con sariel por ejemplo ya que no se cae un buen daño de por sí vale si hueca me delinquidos después vale tengo magia verdadera vale mael murió porque evidentemente iba y iba a ir por mael sí o sí vale porque mael sin arcángeles y no aguanta nada a ver hacemos este esto haremos este esto y atacaremos no atacamos full con dedo y mejor en hacemos esto hacemos esto y haremos este esto a ver calta level 2 en área para papá y perfecto ven bien y solamente quedaría este elisabeth y quedaría mael vale con el dedito level 1 no lo puede one shotear hubiera sido mejor tirar la carta level 2 este primero y luego a la carta de el 1 pero bueno pensaba que no iba a ser tanto daño sinceramente pero igualmente hemos ganado la partida ahora sí pasemos con la siguiente partida segunda partida y contra el ludo sier contra mael y contra el ise de fruto de luz el ludo sier verde bueno es el mismo equipo encima y ahora sí que me tocó con el mismo equipo a ver como mael va a ser one shoteado quiero que reduzca daño vale como mael va a ser one shot hito one shot hito así que prefiero que muera no vale no sé quizás sobre iba a quien sabe pero bueno atacamos otra vez con mael pues para aplicar el efecto de mancha solar atacamos con el escano con una carta del 1 perfecto vale hacemos daño de explosión tenemos este una carta level 2 en área está bien está bien la verdad está bastante bien a ver qué hará acá y lo que me preguntan ahorita mismo va a ponerse el escudo va a atacarme con mael y va a atacarme con elisabeth vale sigue siendo algo muy jodido la verdad sigue siendo algo muy jodido va a atacarme con elisabeth vale interesante y ya estaría que hacemos acá y que hacemos acá podría buscar o no mejor así la cartora donde la sacó este men donde sacó la cartorada a la mierda donde sacó la no he chingado sacó la cartorada y hago esto a ver que no tiene que no tiene una última serie de mael vale no sé para que me haga algo vale veremos vale veremos si aguanta este el mael sería piola se aguanta también es sin aguanta no sé que haré pero bueno última serie 6 vale tenemos la unas car unas cartas poderosas de meliodas está bastante bueno tenemos un escudito de ludo si el que bueno tendría que destruirlo con meliodas es sí o sí es si no no podrá hacer mucho vale la carta ahora sí ahí no 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 se fue mi meliodas bueno 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 tuve todavía 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 se puede hacer algo de acuerdo todavía se puede hacer algo que hacemos acá a ver atacaremos con una carta en área atacamos con esto y última c6 y que sea lo que dios quiera vale a ver carta en área no juegas que no escribimos el escudo igualmente no escribimos el escudo es en serio no escribimos el escudo a buena última c6 ya que al pincho todo ya dale 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 maestro 150 por siete de años dale one shot no hicimos nada no soy el escudo aguantaba tanto de verdad tanto aguante ese escudo no mames y es escudito sí que aguantar lo suyo a ver voy a aguantar el golpe por acción de daño leo yo lo que voy a aguantar el golpe verdad si se aguanta se aguantó el golpe igualmente sigue haciendo algo muy molesto la verdad en la alta level 2 o si se nota erosión de daño es y se nota esa cosa si se nota demasiado de verdad que empezaba que no pero si se nota a ver última opción otra vez vale a última del escanor y hacemos esto vale atacamos con una carta en área vale y ahora si atacaremos con un dedito del escanor porque no vale y ahora si última c6 vale puede hacer cositas interesantes a miro tú si debí si revivir personaje igualmente sigue teniendo la mancha solar no sabía no sabía no sabía eso a ver el bufito de este tema a la mierda otra vez el bufito cálta level 2 igualmente sigo aguantando lo suyo y otra vez va a atacarme con elisa de verdad no va a atacar de comer aguantar 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 por favor se te es nebula a ver qué hacemos acá no lo sé no lo sé si me preguntas no lo sé hacemos esto y hacemos esto literalmente vale atacamos que no va a destruir el escudo seguramente no va a destruir el escudo y la última c6 no creo que one shot tiene la verdad no creo así va a chatea o no voy a chatea nada con chatea así que nada pasemos ahora sí con la siguiente partida tercera partida y contra elisa de triunfo de contra el y contra el dios saludo marcar y con clama él fuera arcángeles la verdad no sé por qué el contra fuera el cambio justamente hoy día pero bueno hacemos esto y atacaremos con un dedito del escanor vale atacamos como a él vale buen daño sinceramente atacamos con medio y atacaremos con un dedito del escanor a ver si luego en su tiempo la de pero no sé según podría aguantar que una lista de la verdad en la lago fue crítico sí pero me faltaría no sé un band rando de un 10 por ciento ayudaría bastante la verdad y sí pero bueno a ver un bufio de ganas y bueno 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 vale va a ponerse bufio de ludo marcas lo bueno es que automáticamente puede tirar el efecto s de magia verdadera así que bueno puede venir bastante bien no 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 vale aguantó perfecto magia verdadera bien perfecto y voy a tirar esta cartita level 2 de mael y haremos este esto puedo cargar no 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 puedo cargar la última pensar porque podría haber quedado la última pero no 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 se pueden eso también tipo es totalmente imposible si tuviera otro orbe más ahí sí pero ahorita mismo no a ver carta level 2 en área no pegamos casi nada ahora sí pegaremos perfecto one shot a hito delidiosa y pues bueno a ver me curé casi toda la vida está muy bueno es mi así vas por mael no me quejo en si vas por mael ese baile no me quejo bastante la verdad ahora sí te puedes el escudo verdad la cuncha ahora a ver cartita level 2 de ludo marcar es bueno matame a mael por favor no me estudias al escano porque no estudias amara si no lo atacan verdad ahora si no lo atacan increíble hacemos esto hacemos esto no para ver verán creo que podría haber hecho esto esto y este esto vale vale sí puede hacer en si podemos destruir escudo fácilmente bien le quitamos el orbe atacamos con meliadas y ahora sí con cartita level 2 fácilmente este matamos a la ludo marcar solamente quedaría el idiosa que igualmente sigue siendo algo muy jodido sobre todo si tiene carta level 2 pues para estunearme sobre todo por eso pero bueno igualmente si me ataca tres veces automáticamente si me estunea no importa porque me lo voy a limpiar vale vale va a atacarme forma él bueno 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 carta level 2 a sumar igualmente sigue siendo algo muy molesto la verdad es carta de hacia el escanor bueno y todo me olvidé poner linkeo hacia meliodas así que bueno hacemos acá aguantaría un turno más verdad no sé si tirar a la última sea la mejor opción la verdad no sé si tirar a última y sea la mejor opción está acá esta cosa la va a tanquear seguramente y haremos este esto a ver veamos vale veamos carta en área vale el escudo del idiosa no aguanta tanto como el escudo de ludociel es su impresión bastante mi impresión es que el escudo de ludociel si aguante pero el escudo de diosa no tanto no sé pero bueno son las cosas un buen chotaditos y ahora sí pasemos ahora sí con la siguiente partida cuarta partida y contrastarosa contra meliados y contra serles nebula bueno por suerte un equipo que no es arcángeles bueno algo un poco más de variedad por lo menos a ver qué hacemos acá no lo sé la verdad no lo sé no tengo ni idea hacemos esto hacemos esto y haremos este esto y yo que estoy haciendo sin la verdad atacaremos con el escándalo con una carta de ludo que no esperaba un chotearlo ni cagando pero bueno atacamos con meliadas no nos sirve atacado comer no hubiera no hubiera hecho nada la verdad es pensada si va a tener espesa que no sé si hubiera atacado como a él quiso sobre hecho algo pero no como el nombre hecho nada a ver va a atacar me encanta en área seguramente va a atacarme a no voto que me consigue tarjet y otra vez me olvidé cambiar la pasiva de arroz maravilloso como siempre si me olvido todas las cosas la verdad pero bueno va atacamos tres con esta rosita bueno mientras aguante en meliadas no pasa nada vale mientras que aguante en melos no pasa nada atacaremos este atacaremos con esto atacaremos con esto la carta en área será capaz de matarlo no lo sé tiene muy poca la vida es lo que sí y hacemos esto vale atacamos con carta en área no sé casi nada de daño perfecto atacamos con mael con cartita en área vale eso sí hace buen daño y ahora sí atacamos en área vale perfecto one shoteamos a esta rosa y nos curamos bastante vida bien perfecto a escándalo definitivo de cuarto venidas con magia verdadera tengo una carta de edito del escándalo y tengo full carta de mael va a atacarme tres veces bien 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 ahora falta que aguantes lo es el gran problema aguantaré si se aguanta así se aguanta perfecto bien tengo corte no preparada pues paraguay yo te hará ese mil iodas o podría ser el set es nebula la verdad puede ser el set es nebula hacemos esto hacemos me guardo esa carta no puede ver mejor hacemos esto a lo cual yo te a verdad lo que si yo confiaré me voy a confiar y hacemos esto vale me acabas que me confío siempre sale mal pero esta vez va a salir bien bien perfecto y ahora sí atacaremos con un dedito al escándalo ese vale si me voy a chotear el escándalo ahorita mismo la verdad es que no me preocupa tanto porque tengo una carta level 2 que al tener llama final va a doler bastante así que me sigo si me lo one shoteas no me preocupa demasiado sinceramente pero bueno esa carta ha sido si me voy a chotear o no bien perfecto últimese se es preparada bien bien la última 6 6 6 está preparadísima a ver ya por último atacaremos con mael pues para que haga algo de acuerdo y hacemos esto y ahora sí últimese 6 a ver cantora de mael si en el bufío ese oye 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 nada malo esto sea para tener caldo ahora sin equipo de arcángeles está bien la verdad está bien está bien vale el escándalo ese no me puede ganar ni que anda la verdad porque por más que algún chote en turno una ahorita mismo a todos mi escándalo sigue teniendo llamas finales así que bueno va a tocarme con un dedito de lees que no voy a tocar ahora sí sencillamente tres veces y ya estaría vale así que la gente atención el vídeo y probando este equipo con más ese de juego bueno entre comillas porque el equipo con más ese sería probando a fría en veces de tres nebula pero bueno que se le va a hacer vale así que nada si le gustó vídeo de una y suscribirse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos